Te conocí un día del negro con la luna En mi nariz Y como vi que eras sincero En tus ojos Me pedí Que tuve distracción Que dulce sensación Y ahora que Andamos por el mundo Como en ese y ven y ti Yo te encontré Varias las cuñas Que te hicieron por ahí Pero mi lujo amor Es tu mejor doctor Voy a curarte el alma en duelo Voy a dejarte como nuevo Y todo va a pasar Pronto verás el sol brillar Tú más que nadie Véces de felicidad Voy a saber ¿Vas a ver cómo avanzarán A poco a poco Tú serías ya Voy a saber ¿Cómo va la misma vida De cantar? No sé Que sobra No más Yo me he crecido en extranjero Hasta en tu propio país Si yo te digo Si yo te digo Cómo dices tú Y dices ¿Qué decís? Y lloras de emoción Hoy no me han dañado Y aunque parezcas desvistado Con ese caminar pausado Conozco la razón Que ha sido doler tu corazón Por eso quise Por eso quise Busco esta canción ¿Vas a ver? ¿Cómo avanzarán A poco a poco Tus heridas ya ¿Vas a ver? ¿Cómo va? La misma vida de cantar La misma vida de cantar La misma vida de cantar La misma vida de cantar